Bueno señores, Aracne, Apolo o Ares Hombre, a ver, no es la peor team comp Porque tenemos una EF, un Super y un Asesino Pero es que Aracne es una chista Sí, siempre ha empezado rápido Bueno, a ver que es el QF La verdad que tiene una buena team comp de ellos también Bastante mejor que la nuestra Es decir Bueno Vamos a jugar Cuidado Cuidado Anubis aquí, Anubis aquí solo, solo Anubis solo ahí Cuidado Ahí está, ahí está Es que creía que ya la habías gastado Porque como te estabas muy low Te iban pegando Mientras yo he pegado la nu Y digo Yo me he subido en 2 No, pero era por ir el máximo daño mágico posible Teniendo en cuenta que tiene el máximo daño mágico Eh, hostias Yo creo que lo puedo matar, eh Tengo ulti aquí Tira, tira, tira Tira Bueno Tira, tira, tira Tira Vamos al Vamos al Meteorino en izquierda Pilla esto No, no estamos tan mal Vamos a laquear porque no tengo mágico, mago como tal Pero bueno Bueno, al menos es un Ares, sabes Que no hace tan poco maldad No Pero bueno, como voy a llevar auras También nos vamos a beneficiar un poco También, verdad Su loot sale, pero bueno Tienen esas misión, llevan a hacer buffos No, no, no Estoy subiendo el boludo Y van a hacer buffos ¡Hostias! Más 30% de ultimate cooldown Sí, se han negociado El diablo Si, un nerfeo es un 10% No, un 30% No, un 30% Está hecho el speed Habría que hacerle, nosotros el speed, pero bueno A mí me baja el 10% la ulti Y recibo menos daño Así que ahí estamos ¡Vamos! Yo como a cuarente me habéis estado buffado por la cara, eh Por toda la cara, literal Bueno, a ver si la Tena quiere gastar todo el rato el down pa' joderte Tengo un shell, eh Tengo un shell, eh Tengo un shell, eh Vale, si tengo un shell, eh Que prefiero que gasten la ulti ahí Que es más inútil Pues vamos a salir, sí Tengo ulti en 15, eh Mi problema, yo creo que va a ser más... Llegar a pegar... Que otra cosa, porque... Lo que hay Necesitas tiempo ya Da igual, ya maté a la frontline Voy por el 3 Que va, que con las 156 y tal, yo creo que me mató bien luego a... Así que nos hace aquí el moradito Ok Quiero agarrear poult ahora Pues... Trampa derecha, baja el meteorito All right, dude ¿Te lo matas? ¿O caes la nube? Me he espabilado, crack Pues venga Venga, te va, eh, cuba Puedo Pues por fuerza doble ulti No No El dios lobo Ok Tío, a mi selle ya Necesito ser Uff ¿Puedes, Julio? ¿Puedes? ¿Perstoleo? ¿Qué te queda? Chau, chau, chau Chau, chau Ahí es Da. Vale ¿Puedo hacerme llorar el morado o qué? pues no lo ha salido en el b alcalde el paciente de la ribera si es un este último va a hacer mucho tiempo para hacer medio cofac un día no pasa mis peleas pues todos los ojos no van a poner a ver lo que por el puente pero estamos haciendo por tal punto Todo bueno, tío. Ah, he intentado jugar más safe. Al menos si no peleamos absolutamente nada. ¿Estás de esto eso bien? Mira, mira, pillo el meteorito. ¿Ha sido eso? ¿Ah, el cofre o qué? He visto ahí en la derecha algo. Puede ser que haya aparecido. ¿Quieres tú esto? Ah, al menos lo quiero llegar. La cosa es que como que no pelean nada, ni buffon, ni nada. Muy safe. ¿Hicimos speed? Hay que pillar guarda para el fire, yo creo. No. Si el speed, si quieres, vete a hacerlo. Yo no voy a hacer waveon. Hasta que no estéis. Pues voy a le echar aquí un poquillo. El cofre no lo veo. ¿Lo habéis hecho alguno? No. Voy a mirar por aquí, pero no sé si. No lo han robado. Con lo que pues es que es solido robar el cofre, joder. Han en la jungla derecha. Hazte el Dummy ahora, Julio. ¿No me hago exe? Dummy, Dummy. El Dummy 15 es exe. Vale. ¿Eso voy a blast? Así que es mejor que le fuertemos nuestros al fire, ¿no? Que ellos a nosotros. Sí, tenemos que ir al fire, por suerte. Bueno, quizá estamos yendo con una build demasiado tan caracne y creíamos otra cosa, que esta gente no va a luchar más. Lo digo más que nada por los objetivos. ¿Quieres que le haga otra cosa? ¿Está haciendo el red? ¿Está bien? Bueno, yo sé, ¿no? Esté bien. ¿Le va a soltar o algo? No. Vale. No me pierdo esto. Está más en el rojo. Mira, están a mitad de vida en las nubes. Vale, qué mierda, tío. Me voy a meter ahí, si no. ¿Qué vas a hacer eso y esto? Vale. Yo voy a pillar el rojo aquí. Podemos robar la arpida esa de arriba, si quieres. Sí, deberíamos forzar aquí lucha, yo creo. Vale, sí, vamos, vamos. La killing es bastante adelantado. Joder. Bueno, bitch, si ulti. Blue. Ha estado. El diablo con mis compas. Jugando demasiado bajo torre esta gente. El blue puede que salga así. Ah, está saliendo ya, ¿qué? Eh, se va a Kilesh, ¿eh? No, vale, pero está solo a Atena, solo a nubes, creo. Atena. Eso es como el tipo de traje, ¿eh? Vale, la nubes aquí ha cagado. Cuidado. Tengo el shell, ¿eh? ¿Me matáis? Vamos, chul. Estamos en ello. Estoy viciando mal, ¿eh? Me mataría el pesado este. No creo, ¿no? Nada, no le hacemos nada a este. Pero el speed lo podemos llevar. Quizás. Cuidado, Julio. Vamos, le queda un poco a la luz, así. Ah, yo va, ¿qué va? Palmeate la wave, si quieres, Julio. De segundo me voy a pillar yo la medillada, ¿vale? Choles. Nice. Hostia, serotonina. ¿Qué va, qué va? Con un puto wave sin tú. Meteorito. ¿Te haces tú el meteorito, Julio? Sí. No es mal, la verdad, el wave. No es malo, la verdad. Eh, me hago el horripik, ¿no? Sí. Hace el blue. A ver, pillan el guarda, la verdad. A ver, el red ahora no. Hostia. ¿Qué es esto? Realmente, ¿no? Tv6. Les estamos humillando. Pichame si tienen un... Y no quieren jugar hasta el nivel 20. Bueno, buen elo, buen elo. No, no, no. Perdona. Muy bien. Cosm工cu提 15 billones. Cosm工. Cosm工. Cosm工.